Al grito de Olé, Olé, Rata, Rata, alrededor de 3.000 fanáticos recibieron en Morelia a Rata Blanca, banda argentina de heavy metal, que celebró en la capital michoacana 30 años de actividad en la escena musical. Las agrupaciones Violet y Mexica calentaron el Salón Arena en el Centro Histórico, por lo que cuando Walter Yardiano, Adrián Barilari, Fernando Escarcela, Danilo Mochen y Pablo Motixac hicieron su entrada, los gritos y la emoción de 3.000 personas desbordaron el recinto. Rata Blanca no se hizo esperar más y temas como Talismán, Rock más Roll Hotel, Asesinos, Ella y El Círculo se dejaron escuchar en toda su potencia. Algunas fallas técnicas no mermaron el ánimo de los asistentes, entre los que se encontraban quienes vivieron su infancia y adolescencia al ritmo de la guitarra de Yardino y la peculiar voz de Barilari, pero también hicieron presencia a jóvenes que redescubren a la banda e infantes que se preparan para tomar la estafeta del gusto por el rock iberoamericano. Entusiasmo que fue recompensado con más canciones como Abrazando, Volviendo a Casa y el éxito que les hizo trascender la escena Underground y llegar a múltiples públicos, Mujer Amante. Tras aproximadamente 120 minutos de rock y metal, Rata Blanca se despidió de sus aficionados morelianos para dar continuidad a su 30 aniversario tour con el que llegarán a Argentina, España y Estados Unidos. Con imágenes e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó.